Trampix y Aminbix He tenido la idea de lanzar esta figura que te traemos el día de hoy en Unboxing and Review Y se trata nada más y nada menos que de la versión Furiosa de Rocket La cual te habíamos adelantado ya en algún otro video Tiene un mecanismo que se acciona con las piernas de la propia figura Mismo que al accionarlo pasa la expresión de la cara de la figura de normal a enojado Viene con accesorios, bueno realmente nada más es la colita del propio mapache y un arma Algo que si resulta lamentable es que Hasbro no haya decidido lanzar una versión electrónica De alguno de los personajes de la saga Ni siquiera en otra línea de juguetes distinta a las Titan Hero series Ya que en todas las películas o la mayoría de ellas Había venido lanzando por lo menos una figura electrónica Si bien es cierto desapareció la saga de las Titan Hero Tech Por lo menos se había mantenido Hasbro lanzando al menos una Y tenemos como ejemplo la última de Thor de la película Love and Thunder En donde viene no solamente con un traje distinto Sino que también viene con efectos y sonidos Es decir se trata de una figura electrónica En el caso de este Rocket Raccoon no es una figura electrónica Se trata simplemente de una figura mecánica Eso sí muy ingeniosa ya que no tiene ningún precedente Ninguna figura de las de Hasbro tenía un mecanismo como este Lo que la convierte indudablemente en una figura de colección ¿Qué te parece este personaje, esta versión de Rocket Raccoon? ¿Ya la compraste? ¿Ya la sumaste a tu colección? Déjanos todos tus comentarios No olvides suscribirte, darle like al video Y comentar si ya fuiste a ver la película Gracias por mirar Si te ha gustado el video dale like y suscríbete ¡Gracias! No olvides suscribirte, dale like y suscríbete ¡Gracias! ¡Gracias!